regalado a los alegra la cumbia y dice así, migajas de amor Te voy a morir, te voy a morir, te voy a morir Te voy a morir, te voy a morir, te voy a morir Te voy a morir, te voy a morir, te voy a morir La forre de Jatín se ha muerto, se ha machindado con tu adiós Te entregué la mitad de mi alma y hoy me arrepiento Yo estaba tan enamorado Y era tan grande la ilusión, bomba como papitana, mi pobre tonto corazón La forre de Jatín se ha muerto, se ha machindado con tu adiós Te entregué la mitad de mi alma y hoy me arrepiento La lluvia es cómplice y testigo de mis sentimientos Las gotas llevan infrenadas los lindos momentos Dice que todavía me quiere, pero esa es una gran mentira Yo sé que aquí más prefiero, no vas a jugar con mi vida La lluvia es cómplice y testigo de mis sentimientos Las gotas llevan infrenadas los lindos momentos Yo sé que todavía me quiere, pero esa es una gran mentira Yo sé que aquí más prefiero, no vas a jugar con mi vida Yo sé que aquí más prefiero, no vas a jugar con mi vida Yo sé que todavía me quiere, pero esa es una gran mentira Yo sé que todavía me quiere, pero esa es una gran mentira Yo sé que todavía me quiere, pero esa es una gran mentira Tú no tienes nada conmigo y esto me causa gran dolor Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Tú no tienes nada conmigo y esto me causa gran dolor Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Dicen que me das tu cariño y esto me causa gran dolor Yo bueno Yo bueno Uno con dos amas de verdad Se entregan todo de corazón Que tu me diste a mi Estas son mi gaja de amor 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 Ariguelito Núñez, hijo santo Elujo, elujo por eso Elujo, elujo mi vida Elujo Elujo, elujo Elujo, elujo mi vida 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 Yo estaba tan enamorado y era tan grande la intusión La forma como va pitada mi pobre tonto corazón Las flores de jardín se han muerto se mechitando junto a Dios Pegué la mitad de mi alma y hoy me arrepiento La lluvia es cómplice y testigo de mis sentimientos Las gotas llevan imprenadas los lindos momentos Y sé que todavía me quiere Pero eso es una gran mentira Yo sé que aquí más prefieres No vas a jugar con mi vida La lluvia es cómplice y testigo de mis sentimientos Las gotas llevan imprenadas los lindos momentos Y sé que todavía me quiere Pero eso es una gran mentira Yo sé que aquí más prefieres No vas a jugar con mi vida No vas a jugar con mi vida No vas a jugar con mi vida Tú no quieres nada conmigo y esto me consagra todo Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Tú no quieres nada conmigo y esto me consagra todo Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Dicen que me das tu cariño y estas son mi gaja de amor Esas hormigas 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 de amor Tremendo éxito Tremendo tema